Que no se gana siempre pero aprenderás Que no hay camino fácil que puedas llegar Yo encuentro tanta gente, a veces sentirás Que nadie hay que confiarse, mamita me dijiste, mamita me dijiste Sí, sí, sí mamá Tú tienes razón cuando me lo dijiste que venden la fama Y que en esta vida hay que tener bien claro lo que es importante Y sin tu gente tenerlo todos no será suficiente Y ahora lo sé Que nadie pongan preso a tu compañía Que nadie te limite, me decía Sí, sí, sí mamá Tú tienes razón cuando me lo dijiste que venden la fama Y que en esta vida hay que tener bien claro lo que es importante Que sin tu gente tenerlo todos no será suficiente Y ahora lo sé La gente que pide no aporta Que solo la plata le importa Que sin cuchillo te corta La gente media muerta Viven para atrasarte Viven para atrasarte No las dejas pararte Falsos amigos no quiero aquí De divertirte hablando de mí Yo no me olvido de lo que hiciste Dale te fuiste, ya me entendiste La verdad ya aguanté demasiado Tú eres pasado Tú eres pasado Mordita a un lado Loca Estoy moviendo loca Que no se gana siempre pero aprenderás Que no hay camino fácil que puedas llegar Si mamá Si mamá Si mamá Si mamá